Música Honestamente, como usted lo dijo, un día muy especial para una institución que es muy especial, ¿no? Sin duda, hoy con una cuestión atípica, uno repite, repite la pandemia, la situación que estamos viviendo, pero no queríamos dejar pasar desde el gobierno municipal o desde la municipalidad como representante de los vecinos, acompañar este día con el toque de sirena para que pudieran saludarse y hacer un reconocimiento de todo lo que significa bomberos, la institución bomberos. Siempre decimos que Arroyo está conformado por todas las instituciones de la ciudad y bomberos es quizás la más afectiva, la más, no quiero decir la más importante, porque todas son importantes, la que más llega al corazón de la gente, teniendo en cuenta que primero que son voluntarios y segundo que se necesitan en momentos que uno no puede planificar, en un momento menos esperado está. Y estamos en una situación difícil que tampoco era esperada, la pandemia, donde también vale el reconocimiento hacia bomberos en todo el esfuerzo y el acompañamiento que está haciendo en todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto con el centro de emergencia de Ródito para tratar de proteger a las ciudades que no nos llegue la pandemia. Entendente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.